¿Estás buscando una laptop que sea buena, barata y que te permita hacer todo lo que necesitas sin gastar mucho? Hoy te voy a mostrar las mejores laptops baratas que puedes encontrar en Amazon. Si quieres descubrir cómo puedes conseguir una laptop de calidad a un precio accesible, quédate conmigo porque estas opciones te van a sorprender. No querrás perderte lo que sigue. Comenzamos con la HP 14DQ5032, una laptop que ofrece un equilibrio perfecto entre precio y rendimiento. Esta laptop es ideal para estudiantes, freelancers o cualquier persona que necesite una máquina confiable para trabajar desde casa o en movimiento. Con un procesador Intel Core i3, 8 GB de memoria RAM y un disco duro SSD de 512 GB, la HP 14DQ5032 está equipada para manejar tareas diarias como navegar por la web, crear documentos y participar en videollamadas con facilidad. Con su diseño ligero y compacto, esta laptop es fácil de llevar a cualquier lugar, ideal para quienes necesitan trabajar desde diferentes ubicaciones. Ofrece una visualización clara y nítida, perfecta para trabajar en documentos, presentaciones o disfrutar de contenido multimedia. Puedes trabajar durante horas sin preocuparte por recargarla constantemente, lo que te da más libertad y flexibilidad en tu día a día. Esta laptop es perfecta para aquellos que buscan una solución económica pero eficaz, para tareas cotidianas, con la confiabilidad que HP siempre ofrece. Recuerda que los enlaces de los productos te los dejo en el primer comentario y descripción del video. La siguiente opción es la Lenovo IdeaPad 1, una laptop económica que no sacrifica rendimiento. Con un procesador AMD Ryzen 5, cuenta con 8 GB de memoria RAM y un disco duro SSD de 512 GB. Esta laptop es ideal para quienes necesitan un poco más de potencia para manejar aplicaciones de oficina, edición ligera de fotos o videos y multitarea. Ofrece características que normalmente se encuentran en laptops más caras, haciendo de la Lenovo IdeaPad 1 una opción muy competitiva en su rango de precio. Incluye una tapa de privacidad para la cámara web, lo que te proporciona tranquilidad durante tus videollamadas y uso diario. Disfruta de una calidad de imagen superior con su pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, ideal para trabajos visuales o entretenimiento. La Lenovo IdeaPad 1 es ideal para usuarios que necesitan una laptop versátil, capaz de manejar tareas más exigentes, todo sin superar su presupuesto. Por último, tenemos la Dell Inspiron 15 3520, una laptop que combina calidad y durabilidad a un precio accesible. Esta máquina está equipada con un procesador Intel Core i5, cuenta con 16 GB de memoria RAM y un disco duro SSD de 512 GB, lo que la hace ideal para usuarios que necesitan un rendimiento más robusto para trabajar con múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo y manejar archivos más grandes sin ralentizaciones. El procesador Intel Core i5 ofrece un rendimiento excelente para una variedad de tareas, desde trabajos de oficina hasta edición de video ligera. Con un SSD de 512 GB, tienes espacio suficiente para almacenar todos tus archivos importantes, documentos y proyectos sin preocuparte por la falta de espacio. Dell es conocida por fabricar laptops duraderas y la Inspiron 3520 no es la excepción. Es una opción confiable que puede resistir el uso diario intenso. La Dell Inspiron 3520 es perfecta para profesionales y estudiantes avanzados que necesitan una laptop capaz de soportar tareas más intensivas, mientras mantiene un precio asequible. Así que ahí lo tienes, las mejores laptops buenas y baratas que puedes encontrar en Amazon. Cada una de estas opciones te ofrece algo único, ya sea portabilidad, potencia o relación calidad-precio. Si estás buscando una laptop que te permita hacer tu trabajo sin comprometer tu presupuesto, estas son las mejores opciones que puedes considerar. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más recomendaciones que te ayudarán a tomar la mejor decisión de compra. Nos vemos en el próximo video y recuerda, puedes tener calidad sin gastar una fortuna.